Todos de panadería paso a paso, miren qué delicia les traigo hoy unos riquísimos nidos o cazuelas rellenas de piña y cómo hacer la cobertura blanca vamos a ver el paso a paso, por favor Ok amiguitos, ahora les traigo este riquísimo pan vamos a hacer unas cazuelas o ya sea este nidos rellenos de piña bueno vamos con la receta, aquí tenemos dos tazas de harina o ya sea media libra o ya sea 225 gramos de harina puede ser harina todo uso o de preferencia que sea de fuerza pero si no hay todo uso tenemos un cuarto de azúcar o ya sea 55 gramos o ya sea 2 onzas tenemos un huevo a temperatura ambiente vainilla al gusto 15 gramos de levadura o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza tenemos 100 mililitros de agua le vamos a poner 50 100 mililitros de agua o ya sea media taza y tenemos un puñito de sal así y tenemos aquí 28 gramos de mantequilla entonces vamos a deshacer primero la levadura así así, 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 así ya que lo tenemos deshecho agregamos la vainilla, el huevo y el azúcar y la mantequilla vamos a ver cómo nos queda aquí cuanto más de líquido estas son muy vendibles estas hay de atole hay de crema pastelera hay de arroz con leche hay de cajeta de piña de fresa bueno a lo que a ustedes les guste vamos a ver cómo nos queda aquí de líquido saludos amigos Dios les bendiga donde quiera que se encuentren que la paz de Jesús esté con ustedes gracias por apoyarme y ver mis videos vamos a agregarle otros 25 mililitros así para que sea 75 vamos a ver ahí ahí quedó amiguitos ahí quedó ya listo vamos a amasarlo bien unos 10 minutitos que quede bien amasadito si tienen máquina a máquina le dan unos 5 minutos ok cuando lo hagan a máquina no le den el reposo porque con los 5 minutos ya está súper amasado porque la máquina es diferente que la mano ok voy a amasarlo por 5 minutos más ok amiguitos ahí está miren cómo queda bien amasadito ahí está y lo vamos a dejar aquí por 30 minutos y regresamos ok ya lo venimos a formar nuestros nidos ok amiguitos así nos quedó miren bien esponjadito súper especial vamos a poner un poquito de aquí de aceite para que no se nos vaya ahí está ahí está entonces vamos a vamos a cortarlo vamos a hacer nuestras piezas vamos a hacer cuatro piezas ok así así ok 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 y tenemos aquí nuestra charolita bien engrasada ok vamos a ponerla así y lo vamos a dejar ahí que se afloje unos más o menos unos 7 minutos 5 minutos que se afloje y ya venimos para extenderla y rellenarla ok amiguitos entonces aquí le vamos a poner así vamos a ponerle aceite así para que para esto miren para abrirlo así y por eso tiene que quedar bien enmantecadito abajo para que el pan no se despegue y tenga eso así miren así bonito bonito y aquí tenemos la la mermelada de piña y se la ponemos acá lo ayudamos a extender bien y aquí lo vamos a dejar unos unos 20 a 30 minutos dependiendo del clima que se desarrolle un poquito más para para poderlo cocinar ok ok amiguitos miren bien esponjaditas miren grandes vamos entonces a cocinarlas a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 140 grados centígrados por unos 25 minutos y regresamos ya para ya mostrarse las cocinaditas y le vamos a agregar su azúcar glass que ya la tenemos aquí preparada ok vámonos pues ok vamos a preparar aquí tenemos lo que es media taza de azúcar glass o ya sea azúcar pulvarizada tenemos media taza y tenemos aquí una dos cucharaditas de ok así sencillo así como ustedes lo pueden ver y aquí cuando ya salgan nuestros panes la vamos a bañar ok son 55 gramos de azúcar glass o ya sea dos onzas o ya sea media taza ok miren como queda queda muy bonita ok salves nomás ya se los muestro ok amiguitos miren como nos quedaron super suavecitos grandototes bueno aquí tenemos ya nuestra crema o nuestro nuestra cobertura ok ok vamos vamos entonces a trabajar y vamos a hacerle así miren aquí con la mano con la misma mano se agarra así y se bañan así bien bañaditos así de esta forma así y nos quedan bonitos miren jaja ayayay una belleza de nidos bueno si lo agarras eh y te quedan Súper bonitos Y los puedes también bañar de De coco De coco No de coco Así mira Y fácil de hacer la cobertura No necesitas Tanto Mira Sigue bien las instrucciones Si lo quieres más este Que te seque más rapidito Le pones un poquito de mantequilla Derretida Y ya te queda más Así mira Todo con paciencia Y con amor Y esta cantidad Es excelente Para estos cuatro Ahí está Mira Ahí está Excelente Nuestros nidos O cazuelas Ahí está amiguitos Muchas gracias Muchas gracias Por ver mis videos Y pues Espero que Que sigan bien El paso a paso Para que lo hagan Ahí está Muchas gracias amiguitos Ok amiguitos Muchas gracias Así nos quedaron Nuestros Riquísimos Nidos O cazuelas Un pan Super especial Mira este ya está secando Seca rapidito Ay 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 Una delicia De pan Super especial Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga Y que la paz de Jesús Este con ustedes Hasta la próxima Bendiciones Gracias